La última encuesta realizada por MIR Consultores en el mes de mayo sobre perspectivas del entorno internacional revela que el 83.8% de la población consultada está en desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. A partir del próximo lunes se va a realizar la denominada Cumbre de las Américas, esto va a ser en Estados Unidos, les toca esta vez a ellos, los Estados Unidos son los anfitriones y ellos han tomado la decisión aparentemente firme de que no van a invitar a tres países de América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela. El 83.8% de los entrevistados está en desacuerdo que se excluya a países de esta cumbre y particularmente en este caso a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Luego se dice de que Estados Unidos no invita a estos países porque no son dependientes de sus políticas y se dice también de que la intencionalidad de Estados Unidos en esta cumbre o el principal interés que tienen es sacar de ahí una condena a Rusia por el conflicto que hay en Ucrania y que estos países posiblemente se van a oponer. Y toda decisión que se tome en esa cumbre o todo pronunciamiento para que sea efectivo tiene que ser por unanimidad. La encuesta también refleja la percepción de la seguridad en los países de Centroamérica, donde el 85% afirma que Nicaragua es el más seguro de la región. El primero que tratamos de ver es cuál es la percepción que tienen los nicaragüenses acerca de la seguridad ciudadana que hay en los diferentes países centroamericanos. El 86.7% considera que Guatemala es un país inseguro, el 87.1% dice lo mismo de El Salvador, el 85.9% considera que Honduras es un país inseguro, el 50.8% que Belice es un país inseguro. Cuando bajamos a Nicaragua el 85.4% dice que Nicaragua es un país seguro para vivir, Costa Rica 64.9% seguro y Panamá 66.3% seguro. La encuesta se realizó del 9 al 24 de mayo en 15 departamentos y las dos regiones autónomas. Noticias 12, Darlen Tellez.